Realizan marcha contra la anemia. La Dirección Regional de Salud de Junín señaló, según estadísticas que presenta la Organización Mundial de la Salud, que los niños menores de 5 años registran el 19.3% de desnutrición crónica en el 2016, mientras que en el 2019 la tasa se redujo a 16%, con miras de que estas cifras se reduzcan en los próximos años. Las estadísticas 2017-2018. En el 2017 teníamos 54% de anemia, en el 2018 lo hemos incrementado en tres puntos, es así que en el 2018 estamos en un 57% de anemia menores de 36 meses. Y en base a eso nosotros hemos elaborado un plan de intervención año 2019-2022, Estamos con la meta de reducir 5 puntos porcentuales por año, es así que al 2022 pretendemos llegar a la anemia 37%, esperemos que sea menos, y eso nos invita a realizar una serie de actividades. A nivel nacional el 43% de niños tienen anemia, y en la región el 57%, niños de 0 a 3 años, es decir, 6 de cada 10 niños. La cruzada contra la anemia dio inicio con el lema Junín sin anemia, saliendo con una marcha con la finalidad de informar, prevenir y promocionar la anemia con una buena alimentación. Inicialmente la anemia hay que trabajar desde la etapa de la adolescencia, evitando que las adolescentes tengan anemia, si tienen anemia hay que tratarla. Luego durante el embarazo también hay que garantizar que las madres no tengan anemia. El parto debe ser institucional para garantizar el corte oportuno del cortón militar. Y luego ya a los 4 meses empezamos a dar suplementos de hierro a nuestros niños, en gotita, 4 y 5. A los 6 les hacemos despistaje de anemia para saber si el niño tiene o no tiene anemia. Si tiene anemia inmediatamente iniciamos con el tratamiento con sulfato por 6 meses. Además se recomendó llevar a los niños a los establecimientos para su control de CRED. La Feria Informativa promocionó las comidas ricas en hierro, promoción de prácticas saludables, afiliación al Seguro Integral de Salud.